Bueno muchachos, les cuento que hace algunos días ha estado rodando por ahí un video en Instagram donde captan a Maluma mientras es detenido por unos policías en Los Ángeles. Esto aparentemente fue un incidente, pues el video sale publicado en la cuenta que maneja a Maluma, Royalty World Inc., y también lo ha puesto su manager, el señor Walter Kohn. Hay quienes dicen que esto es como una manera de llamar la atención, que es una estrategia publicitaria, pero dicen ellos que el viernes 22 de abril, ahora este viernes, Maluma va a dar explicaciones de qué fue lo que pasó. Se ve que están agarrándolo a los policías de una manera muy fuerte y lo tiran contra el carro de la policía. Y claro, las fanáticas de Maluma están súper preocupadas y él no ha borrado caser. El viernes él va a dar explicación de qué fue lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.